Nos encontramos 25 años después para renovar los votos de Blanca y de Fernanda. ¡Y que avivan los novios! Por cierto, ¿de dónde salió esa fotógrafa o lo que sea? Como que es muy aventada, ¿no? Boda con entretenimiento incluido. Solo estoy rodeada de mentiras, engaños, pero te faltó lo más importante, la traición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!